Si pudieras tocar, con la funda de tu almohada, y usar el agua que te mora, con la toalla que te abraza, y sentar tu piel mojada, si pudieras ser tu asombra, y seguirte adonde vayas, y ser el aire que respiras, y el espejo adonde a diario, el baquillas. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando, es oveja, que por las noches, y colgar, se me sigue dando, pero solo soy un simple terrenal, que sueña por verte, mientras viva, yo abro mi perdedor del reino, para tu vida suena, muchas gracias, muchas gracias, saludosita, saludosita, y felicidad, gracias, gracias. clear Chefe, si pudieras ser del oro. que te viste y que te toca, ser el cauce de tu río, El sueño más erótico y prohibido Pero solo soy un simple terrenal Que vive a los llorados Eso de ella, de por las noches Y tu hogar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Y tu hogar se me sigue dando Mientras vivo, no quito el dedo del reino Para tu buena suerte ¡Muchas gracias! Radar Grupero, estamos en todos lados ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!